¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditos? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro demasiado bien. Estamos con un nuevo juego para el canal, en su ocasión nuevamente en Roblox, pero estamos viendo un juego que se llama Lumbian Legacy. La verdad que este juego, yo lo, bueno, estuve buscando, estuve viendo un montón de juegos y me pareció interesante probarlo. La verdad, no sé de qué trata, ahorita lo vamos a descubrir, pero me encanta, es como de época medieval. Bueno, el sonido me lleva como época medieval, pero bueno, vamos a darle en New Game. Está en inglés, lamentablemente que soy pésimo para el inglés, pero bueno. Vamos a ver de qué parte, de qué lleva este juego y... O sea, estoy viendo bien. Midistown, hay varios jugadores, hay varios jugadores, entonces vamos a... A ver. Lumbian Laboratory of Roria. Roria. Vaya, el paisaje se ve bonito, no sé si así sea cuando ya estemos jugando y los personajes y los jugadores está... Me recuerda como si fuera un juego de los Sims. Pero las gráficas se ven muy bien, se ven bien hechas. Bueno, nos cuenta una historia, estoy viendo. Ok, ok, ok. Se van a refugiar a una cueva, hay unas letras que aparecen ahí, unas letras raras, extrañas. Y creo que van a formar un... Algo. No sé qué van a formar, pero van a formar algo. Fascinante. A ver. Parece que somos unos exploradores y estamos acompañados de un científico. Quiero pensar. Las noticias. No sé qué dirán las noticias, pero habla sobre Roria, que es la ciudad. Algo del meteorológico, no sé qué podría ser. Se han visto anomalías. Y, pues, no sé. Ahora sí que vamos a continuar con las investigaciones. Y después seguirán informando algo así. Algo es no sé qué cosas nuevas. Y qué horrible mi inglés. Qué horrible, yo lo sé. F por mi inglés, chicos. F por mi inglés. Ahora, eh... A ver, ¿nos movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿No puedo mover pantalla? No. Bueno. Eh... Primeramente, no puedo mover cámara. A ver, vamos a ver acá. Y todo está en inglés. Están hablando en inglés, pero bueno, vamos a probar. Me recuerda muchísimo a... Al Zelda. Me recuerda mucho, eh. Al Zelda. Cuando estás entrando a... Eh... Cuando vas a salir de la casa. Incluso hasta me recuerda a el... Eh... No sé qué dice. Incluso me recuerda muchísimo al... A este... Pokémon. Pokémon, eh... Que era para Game Boy. Bueno, aquí hay un personaje. Me imagino que podemos hablar con ella. No sé qué nos dirá. Tal vez algo padre. Algo, no sé. Un you father. Tu papá llamó hace un momento. Algo así. Quiero pensar. ¿Qué dice? Tu papá te llamó hace algún momento. Y... Parece que hay una tormenta en camino. No sé. Quiero pensar. Es muy interesante. No sé. No sé. No sé. Chicos. Una disculpa. Por mi pésimo inglés. Voy a... Voy a aprender. Un día voy a aprender. Van a ver. Voy a aprender un día. Pero quiero explorar. La verdad quiero explorar. No me quiero quedar con las ganas. Y pues vamos a ver, ¿no? Nuevamente. F por mi inglés, chicos. Bienvenido. Eso sí sé. Eh... Ingresa tu nombre. Vamos a ponerle... Eh... Pachoncito. Ahí está. Ya está. Ingresado mi nombre, chicos. Pachoncito. Sí. Yes. Ahora. Vamos a ver. En lo que carga. Contesto un pequeño mensaje por acá. Y... Bueno. Roria. Eh... Ahí, bueno. Ya no pude ver qué decía ahí. Pero bueno. Vamos a ver ahora. Sí. Eh... Tu nuevo. No sé qué. Algo. A ver. Mi inglés está horrible, chicos. Ya lo recalqué. Y lo voy a recalcar varias veces. Pero bueno. No sé qué trata el juego, sinceramente. Quise probarlo. O sea. Me gustó. Dije. Vamos a verlo. Puede ser que esté en inglés. Puede ser que esté en español. Y pues estuvo en... No se puede cambiarlo. A ver. No. No puedo cambiar. No puedo cambiar. A ver. Vamos a... Pero más o menos siento que es como la temática. Como si fuese un Zelda. Igual y... Me dio curiosidad probarlo. Saber de qué lleva. No creo que nadie habla español. A ver. Vamos a decir... Spanish. Vamos a ver. Si alguien habla español. Le preguntamos, ¿no? De qué trata el juego. De qué tenemos que hacer. O sea. Yo dije. Voy a probarlo. Voy a arriesgarme. A ver. Entré. O no. Ah. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Siento que... Que habla sobre... Sobre ello, ¿eh, chicos? O sea. Como una... A ver. Game passes. No. Pero sí es como un Legend of Zelda. A ver. Aquí hay tipos. Me imagino que puedo hablar con ellos. Sí puedo hablar con ellos. Pero no quiero hablar con ellos. Voy a explorar de mientras. Voy a explorar... Pues... La ciudad. Creo que tengo que explorar la ciudad. Primeramente... No sé por qué me metí a la casa de... De las personas sin preguntar. Yo creo que eso no se debe de hacer. Pero bueno. En realidad... Like, no sé qué. Me gusta este juego. No sé qué. Algo así que le gusta este juego. A ver. Aquí ya puedo comer... Ah, ya puedo mover aquí la cámara. ¿Puedo ponerme en primera persona? No. Solamente tercera persona. Tengo como un... GPS en mi brazo. Estoy muy mamey. Muy mamerto. Acá hay muchas casas. ¿Puedo correr? Ah, sí puedo correr. Puedo correr. Muy bien, muy bien. Aquí. ¿Qué es eso? No sé. Es como una especie de... Pokémon extraño. Pokémon raro. Puedo hablar con él, ¿no? Ah, sí puedo hablar con él. Pero no puedo pasar. Chicos, siento que es como una especie de Pokémon. Que tengo que desbloquear cosas. Para que luego me dejen pasar. No sé por qué estoy entrando a las casas sin permiso. Pero bueno. No importa. A ver. Eh, no sé. Me imagino que puedo platicar con cualquiera de ellos. Y no saber qué me dicen. Es un primer contacto. Probablemente no juegue este juego. Sea la única vez que lo juegue. Quería probarlo. Igual y... Y van a decir. Pacho, ¿pero por qué? ¿Por qué juegas un juego que... Que no... O sea. Que sí la vas a entender probablemente. Pero como no sabes inglés. Porque eres un noob. Que no aprendió inglés. ¿Por qué te atreves a jugar este juego? Pues... Porque así soy, chicos. Me da curiosidad. Y dije. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y pues bueno. A ver. Lomi al laboratorio. A ver. Vamos a... Entramos al laboratorio. Encontraremos algo. No sé. Aquí hay una antena. ¿Qué habrá? ¿Qué estarán haciendo acá? No lo sé. Estará este... El profesor. A ver. Bien. Estamos en un laboratorio. Y... Pienso que eso es Pokémon. Porque estoy viendo ahí los... Ya. 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 Ya me di una idea. 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 Esto es como una especie de Pokémon. ¿Por qué? Porque sí lo jugué. Y anteriormente... En esa parte donde está un puente. Esa cosa que vieron. No sé. Como un dragón. En el Pokémon de Game Boy. Es un Snorlax. Entonces. Quiero pensar que esto hicieron. Taparlo con un Snorlax. Para este... Para poder desbloquearlo. Posteriormente. Teniendo que hacer una misión. O platicar con alguien. O que me diga algo. Bueno. En el Snorlax. Me acuerdo que está dormido. Entonces tienes que despertarlo. Con una flauta. Porque creo que lo durmió. Este Jigglypuff. Me parece. Y ese es un Squirrel. Y aquí hay otros Pokémones. Aquí hay más Pokémones. ¿Podemos entrar acá? No. No puedo entrar acá. Pero si ese es... Como un Criadero. Criadero. Criadero Pokémon. Entonces. No creo que haya algo acá. Interesante. Que me vaya a servir. ¿Esto qué es? Grupo 1. Grupo 1. No sé qué tenemos que hacer acá. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 5. Grupo 6. Me imagino que esos son los tipos de Pokémon. Pokémon Fuego. Pokémon. Agua. Hierba. Electricidad. Sombra. Me imagino. Como los Guster. Los fantasmas. Tipo fantasma. Hay un Pokémon que se llamaba Guster. ¿Guster? No. ¿Guster? No me acuerdo. Porque también. Cuando te querías atrapar un Pokémon fantasma. Tendrías que utilizar un Pokémon psíquico. Si no. No te servía para nada. Acá hay una antena. ¿Podemos ocuparla? No. Con alguien tenemos que hablar. No sé con quién. El mapa está pequeño. Por el momento. Por el momento está pequeño. Midstone. Porque me imagino que tienes que recorrer más. No vamos a poder pasar aquí. Hacia ese lado. Hasta que no completemos alguna otra misión. Gastroat. Esloven is dry. No puedo pasar por acá. Obviamente que no. Tengo que ir a una casa. Hablar con alguien. A ver. No sé. Tengo que conseguir una llave. Un Pokémon. Una especie así. A ver. ¿Qué estudias? No sé. No sé. A ver con ella. No. Arriba. No sé. Si arriba sería. Encontramos algo. Este juego lo que tiene. Que me ha impresionado. Las gráficas las tiene bien. Carga rápido. Va bien. Tengo que buscar algo. No creo que tenga que buscar algo por acá. Pero. Si. Me imagino que es esos juegos que tienes que hablar con. Todos. Hasta encontrar una solución. O que alguien te dé una respuesta. Que te diga. Bueno. Ya puedes partir hacia el otro lado. Y. Adelante. A ver. Vamos a mi mochila. Items. No tengo nada. Mi ID. Aquí está mi ID. Ahí ya tengo mi ID. Level 0. Me imagino. Level 0. A ver. Mi navegador. Misty Stone. No tengo nada más. Nada más que hacer. Ahora. ¿Ya me metí a esta casa? No me acuerdo. Creo que no. Creo que no. Lo bueno es que nada más. Te acercas a la casa. Y como que te abre rápido. A ver. Podemos hablar con él. Me imagino que con ella. No sé. O él. No sé qué es. Gleaming Lines. De fascinar. No sé qué dice. Para algo que le fascina. Me imagino que. Que. Quiero asemejarlo a Pokémon. Entonces. Probablemente me está comentando que. Tengo que. Buscar a alguien. Encontrar. Algo. Un objeto. Que me pueda ayudar. Y. Esa cosa no se mueve. Ya no me acuerdo. Cuál es mi casa. Ya no me acuerdo. Cuál es. Donde yo vivo. Chicos. Estoy extraviado. Me imagino que aquí. No me acuerdo. Cuál era mi casa. ¿Qué dicen los mensajes? No. Creo que llega algo interesante. ¿No? No. Todo está en inglés. Pues. Esta creo que es mi casa. De aquí partí. O sea. Solo me faltan. Me faltan revisar dos casas. Ah. Sí chicos. Aquí partí. Solo dos casas. Me faltan revisar. Voy a revisar esas dos casas. Si no. Averigo algo. No descubro algo. Bueno. Vaya el juego. Estuvo divertido. Mientras. Duro. Pero. Bueno. Ojalá. Ojalá. Hay una actualización. Que lo puedan. Poner subtítulos. O algo así. Estaría. 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 Super. Bien. Aquí hay dos jugadores. Puedo hablar con ella. My kid. Mi niño. No sé qué. Mi niño. Está en unas batallas. Algo así. Algo. I worry. De este. Spento. No sé por qué lo leo. Si no entiendo. Ya saben. Como para. Para verse culto. Ya sabes. Pero están hablando sobre. Batallas. Batallas. Batallas geniales. Me imagino. De estos. Pequeños. Pokemons. No creo que sean. Digimons. Aquí hay otro jugador. Están viendo como peleas. ¿No? En la televisión. Se están. Llevando a cabo. A ver. Ni para decirle a los demás. Oigan. ¿Cómo que puedo hacer para. Para salirse de nivel o algo así. Igual y lo pruebo. Tal vez alguien de ustedes. Le sepa inglés. Y diga. Pues bueno. Yo me lo voy a aventar. Yo sé inglés. Y voy a averiguar. De qué trata este juego. Estaría súper. Bueno. Aquí encontramos más gente. Mucha más gente. Hablan de batallas. Batallas. Chicos. Están hablando de batallas. Yes. Another victory of battle star. A ver. The finish ship. Están hablando de batallas. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. O sea. Aquí ya no hay nada que hacer. Tendré que encontrar una flauta. Tendré que. ¿Qué tendré que encontrar? No sé. ¿Qué se desbloqueó? No. No se ha desbloqueado. Al menos para mí no se ha desbloqueado nada. Habría revisar esas dos casas. ¿Habrá algo atrás? A ver. Ah. Vaya. 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 Chicos. Pues ya encontramos algo nuevo acá. Parece que es. Es una mina. Ah. Vale. Oh. Oh. Pallocito. Ya llegaste. No sé. Me imagino que dice. Ya llegaste. Recibiste mi mensaje. El mensaje de tu mamá. Eh. No sé. Onside de una tormenta. Algo de una tormenta. Es que. Me llega muy poquito. ¿No? Pequeñas cosas. Que puedo. Como. La característica. La característica. Actual. Ser apagado. No sé. Completar. No sé qué. Snow sounds crazy. Loco. Previous recorder. A ver. Está. Está hablando aquí de una. No sé qué cosa. De la piedra. Que se ve que está potente. Lo de la piedra. Ahora vamos a ver este. Se está llegando hasta mensajes. De mi hermana. De mi hermana. ¿Quién sabe que me escribe mi hermana? Vení algo. Pues también unos memes. Mi. Mi cisterna. Mi hermana. Y bueno. Aprovechando. Ahora este. Chicos. Una disculpa. Sinceramente. Por no poderles traducir. Esto. No. Pero creo que. Creo que. No es tan complicado. Poder. Como. Pensar. Que. Quieren averiguar algo. Quieren descubrir. Algo. Algo que está pasando. En esas piedras. En estos jeroglíficos. Que están pasando. Un laboratorio. Y tengo que ir al laboratorio. Bueno. Eso sí entendí. Para checar algo. Bueno. Ellos van a ir al laboratorio. Para checar algo. Creo. Y aquí estoy en Samina. Me imagino que tengo que agarrar. Agarrar esta pala. No la puedo agarrar. No. No. No puedo agarrar una pala. Ellos van a ir a. A la. A una mina. Vieron algo. Algo interesante acá. No sé qué habrán visto. Nosotros. Ya amaneció. Tenemos que ir a. La música de fondo está bonita. Espero que no tenga copyright. Porque. Uf. A ver. Vamos a la laboratoria. Acá hay otra persona. Mi mamá. No sé qué. Pero bueno. Ya está toda la gente aquí afuera. Ahora sí vamos. A ver qué había acá. No podemos pasar todavía por allá. Ya la gente está. Totalmente afuera. Ya. Es de tarde. Vamos al laboratorio. A ver qué encontramos. Me imagino que para allá fueron. Porque fue lo único que vi. Entonces supongo que estarán por allá. Van a examinar algo. Y sí. Aquí están. Bien. Llegamos. Hola pachoncito. Atrás. No sé de qué. Hey champ. Good timing. Me imagino que aquí es donde me van a dar un Pokémon pienso. Bueno. Yo le digo Pokémon. Pero la verdad no sé ni qué me van a dar. Para comenzar mi aventura. Voy a pensar que es Pokémon y ya. Porque eso se baja. Es un poquito igualísimo a Pokémon de Game Boy. Creo que es el Pokémon Fuego al que me recuerda esta historia. Pokémon Fuego. A ver. Sí, sí, sí. No sé qué. Bien, pero. Pero bueno. Vamos a. Me van a asignar no sé qué. Un Pokémon. Una tecnología. Detecta. No sé qué. ¿Tablet? A ver. Ya es ok. ¿Puedo más o menos descifrar pequeñas cosas? Pero sí. O sea. Me gusta. Porque tiene historia. Está súper. Pero no está traducido. Rayos. A ver. ¿Qué dice acá? Todo en inglés, chicos. Todo en inglés. Vamos a averiguar nada más. ¿Qué nos dan? Si es una especie de Pokémon o algo así. Y. Letting Pachosito. Perfecto. Algo de la aventura, ¿no? Va a comenzar. Va a comenzar la aventura. A ver. ¿Me van a dar algo? Creo. Que espero que me den algo. Pero sí tiene historia. Todo eso es historia. Está. Está genial. Es como que. Pachón. Te vamos a. Tendrás que. Descifrar algo. No sé. Encontrar algo para poder pelear. Y poder tener a. Los Pokémon. Te vamos a dar un Pokémon. Así es que vas a elegir uno. Y me imagino que va a ser como el Pokémon Fuego. Que puedo elegir un Pokémon de agua. Un Pokémon de fuego. O un Pokémon de hierba. Que en este caso. En Pokémon Fuego. Era. Volvasor. Que te daban. Bueno. Aquí están los Pokémon. Atención. Everybody. Ahí están los Pokémon. Un conejo. Una tortuga. Un perrito. Un pollo. Ese es como un grifo. A ver. Ah, vale. Me van a elegir un montón. Y este que está. Fevine. Este está dormido. No sé si puedo elegir ese. Pero bueno. A ver. Ok. Pechoncito. Tengo que elegir a uno. A ver. Dripply. Ese es un Pokémon. Una especie. De compañía. Me imagino que este Pokémon. Es como de. Agua. A ver. Este es agua. Este es luz. Fuego. Hielo. Esa es la planta. La planta me. No creo que me sirva. O sea. Están chidos los de la planta. Pero el problema es que ellos son muy. Les puede destruir un Pokémon fuego. Yo les digo Pokémon. Un Pokémon dark. Bad. Bad. Este me ayudaría muchísimo. Para misiones. Que tengan que ver sobre. Pokémon psíquicos. O algo así. Electricidad. Este me recuerda como si fuera Pikachu. ¿No? Y Pokémon de agua. No sé. No sé. La verdad no sé a quién elegir. Chicos. Sinceramente no sé a quién elegir. Entonces ustedes. No sé ustedes. A quién elegirían. A ver. ¿Qué suena? Escuché algo que suena por ahí. Pero bueno. A ver. Pokémon. Hielo. Sigue un Pokémon fuego. Yo creo que me ayudaría. ¿No? ¿Cuál de región es Droria? Es que no sé qué dice ahí. Pero bueno. Pero yo por. Este estaría muy bueno. La verdad. Pero este me recuerda a Bulbasaur. Pero no me quiero ir nada más. Porque me recuerda a Bulbasaur. Sino. Quiero pensar. Pokémon luz. Este me ayudaría. Por si tengo que ir a una cueva. Y. Tendría que meterme. Yo. Yo pensando así como que. Voy a elegir. Voy a elegir este. No importa. A ver. Sí. Voy a elegir este. No pasa nada. Ese era mi Pokémon. A ver. Sí. Ya elegí un Pokémon chicos. El Pokémon de. Dark. Yo soy Dark. Darks. No sé. Hasta me arrepentí. Sí. Voy a elegir este Pokémon. Pero bueno. Ya lo elegí. Aquí me van a. Voy a hacer como una pequeña batalla. Pokémon. A ver. Gumbambak. Ah. Vaya. Sí. Es igualito a Pokémon. Tengo que tener batallas. Peleas. O sea. Bumbak. No sé para qué me. Que. Tenga características. A ver. Pelea. Corre. Es igualito. Entonces. Sí. Ya entiendo a qué va. Voy a. Voy a pelear. A ver. Vamos a pelear. Sí. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Probablemente vamos a perder en la primera. Pero bueno. Sí. 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 Nos está explicando más o menos. Pero. Como conozco Pokémon. Porque me lo terminé. Sé de qué va. Ahora. Ataquemos. Ok. Atácalo. Bien. Parece que esquivó. Pero ya le di con mi ataque. Es muy bueno. Pokémon pobladores son muy buenos. Vamos a pelear otra vez. La verdad. Vamos a pelear otra vez. Fike. Eh. Qué poder vamos a utilizar. Snow. Este ataca con 15. 15 de daño. Nos vamos a atacar con 15 de daño. Vamos a ver qué pasa. A ver. Usa su escudo. Lo esquivamos obviamente. Vamos a darle otro poco más. Vamos con este Growl. Que es otro ataque que tienen. Bueno. Por lo menos tengo tres ataques. Sí me dio. Este sí me dio. Vale. Hay un ataque ahí que está haciendo. Voy a atacar. Creo que voy a atacar con este. Que está haciendo mucho efecto. Bien. Está como haciendo una pared ahí. Pero con ese le quitamos muy poco. Pero yo creo que es seguro. ¿No? Es mejor. Poquito y seguro. Yo creo que es mejor. Ahí está. Está gastando mucha energía. Y somos level 5. Cuando lleguemos al level 100. Uf. Que yo llegué al level 100. Déjenme. Les comparto que le llegué al nivel 100 de algunos Pokémon. Y. Nadie te ganaba. Obviamente que cuando te metías. No me acuerdo qué liga era. Le ganamos obviamente. Había una liga. Que habían puros Pokémon. Que eran de nivel 80. 90. Se ponían difícil. Jengar. Jengar era el Pokémon. Pachancito. He ganado 240 puntos de experiencia. Perfecto. Excelente. Comumente. En este siempre perdí a la primera. Porque le dije a un Pokémon que no me iba bien. Pero bueno. Ya lo completé. Desmacho. Muy bien. Creo que piensan que soy muy bueno. Voy a conseguirlo. Ahora. Lástima. Que no sea en español chicos. Estaría. Genial. Muy genial. Este juego. Estaría super. Vamos a dejar hasta aquí. Este primer contacto de este juego. La verdad. O sea. Si nos vamos a la temática de Pokémon. Vuelvo a repetirlo. Muchas veces. Porque es idéntico. Es igualito al Pokémon. Creo que quienes lo han jugado. No me van a dejar mentir. Podría seguir tal vez la historia. Pero no tendría caso. Si no voy a entender nada. Porque la intención es que también entiende. Y comprenda un poquito. Pues lo que dicen en inglés. Estaría muy padre ver la historia. Porque me imagino que la historia. La contarán de otra manera diferente. Pero bueno banda. Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Este primer contacto con este juegazo. Que es Pokémon. En sí. Pero en Roblox. Sin más que decir. Un super like. Nos vemos en otro próximo video. Cuídense muchísimo. Y bye bandita.